Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Pues muchachos este va a ser un vídeo súper rápido vamos a poder reclamar a ver qué sucede aquí perfecto Garena ya ha enviado absolutamente todos los premios incluido el código que también pues ya hemos ingresado pues muchachos ya tenemos todo ahora vamos a reclamar más premios de lo que ya tenemos Y ya nos encontramos en este apartado pues cabe resaltar que ya ocupo esta mp40 y las demás pues no las tengo pues vamos a reclamar este scar muchachos para que tengan en cuenta este detalle vamos a darle en confirmar perfecto y ya tenemos este skin del scar pues no tiene atributos pero de igual forma se agradece Y también para que tengas en cuenta tampoco la mp40 y en todo caso te he mostrado estas curiosidades en las armas de igual forma pues tengan o no tengan atributos bienvenidos son Ahora se viene lo más importante de este evento pues vamos a poder reclamar de manera tan sencilla con este token pues muchachos esto es algo súper épico pues en mi caso voy a reclamar el top gamer En realidad pues es un skin que me ha gustado pero no quería gastar mi único cubo mágico pues ahora que tengo la oportunidad vamos a reclamar este skin sin pensarlo En todo caso ustedes tienen diversas opciones como también están viendo en estos momentos pues que esperas papu ingresa ahora para que puedas reclamar también estas recompensas Vamos a reclamar el top gamer confirmar claro que sí ok felicitaciones perfecto que buen servicio vamos a equiparlo ok Y también recuerda que ya se ha habilitado este apartado para que tengas en cuenta 40 minutos dentro del juego y poder reclamar 100 tokens de calavera de azúcar Pues muchachos vean esta gran recompensa pues épico épico Nos estaremos viendo en un próximo video Chau chau